¿Cuál fue nuestro aprendizaje? Más que nada que mostrar resultados, cuál fue nuestro aprendizaje. A este momento estamos llevando, realizados 211 casos. Y bueno, como toda técnica nueva que uno comienza a desarrollar, empieza a descubrir algunos trucos y cosas que va a ir modificando en el día a día para que esta técnica sea lo mejor posible. En cuanto a las preguntas que se hicieron hace un momento en por qué la eficacia no es superior que la radiofrecuencia, si bien la lesión de contacto y el monto de lesión es superior, francamente tengo que decir que a mí también me sorprendieron los resultados del Faranais. Pero sí lo que tengo en claro es que tenemos en nuestro servicio menor recurrencia que la publicada en ese trabajo. Creo que porque cuando uno empieza con una nueva técnica, el paciente es mucho mejor seleccionado, son pacientes paroxísticos, aurículas normales. Y lo que sí vemos en la recurrencia, que la recurrencia son gaps que son puntuales y en general se encuentran en los vértices de las venas. Lo cual me hace pensar que todavía el diseño del balón para lo que es la anatomía de la vena pulmonar no es el ideal y siempre que hemos ido a la reablación por reconexión, lo hemos tratado con radiofrecuencia en un solo punto. Y creo que sí, esto es una gran diferencia con las reablaciones de recurrencias por mapeo, que son mucho más extensas y no hemos tenido realmente casos de foco extras pulmonares, pero también debe tener que ver con la precocidad con la cual hacemos el crío balón en estos pacientes porque nos parece más rápida y más segura. Pero bueno, no sé, la última palabra no está dicha y creo que vamos a tener que esperar nuevas investigaciones y nuevos resultados. Uno de los temas a tener en cuenta en el crío balón es que la oclusión puede llegar a ser un punto de inflexión para tener el buen contacto y un buen aislamiento de las venas pulmonares. Entonces acá hemos determinado o hemos ensayado 7 puntos que nosotros siempre vamos revisando y a todos los pacientes le pedimos una tomografía computada prequirúrgica para conocer la anatomía. Si bien hoy en día para nosotros el tronco común no es una contraindicación que puede ser una de las limitaciones del crío balón, sí tenemos en cuenta el tamaño del ósteo de un tronco común que no tiene que ser superior a 26, a una relación de 0.93 entre el balón y lo que es el tronco común. O sea, si el balón es de 28 no deberíamos tener un tronco que sea superior a 26 y en general usamos las ramas de este tronco. Siempre lo hacemos por todo lo que ya se dijo y no vamos a andar en este tema para evitar las complicaciones y porque estamos utilizando un introductor para la función transeptal de 15 French, el control con ecografía intracardíaca y otras recomendaciones que sí han sido publicadas pero nosotros no las utilizamos es la angiografía intraoperatoria que no tenemos técnicamente posibilidad de hacerla. Entonces, lo que dije del tronco común y el uso de imágenes intra procedimiento para el monitoreo creo que es de gran ayuda porque sobre todo en lo que se trata del balón se puede localizar bien la posición del balón y ver con un Doppler de la vena pulmonar la presencia o no de flujo, además de la tensión con el contraste. El tema de la punción transeptal, también lo que ya se dijo, creemos que si bien la punción transeptal es única, es de gran cuidado por el frenchaje del introductor y el traspaso del septum que hay que evitar esos avances que son tan bruscos. Y el segundo punto con el crío balón que tenemos que tener mucho cuidado es la manipulación dentro de la aurícula izquierda que si bien es menor número y cantidad de movimientos la contundencia de los elementos que se encuentran dentro de la aurícula izquierda son muy diferentes a los que estamos acostumbrados a utilizar con un catéter lazo o un catéter irrigado. Entonces, en este caso hacemos especial atención al catéter circular que es el Achieve, que siempre lo tenemos como guía y el balón siempre incluido dentro de la guía para evitar estas complicaciones. Usamos la tensión, además del Doppler de la vena pulmonar para establecer una oclusión del 100% y utilizamos el criterio de la relación del descenso de la temperatura con el tiempo. Buscamos siempre una relación uno a uno, es decir, obtener menos 30 en los primeros 30 segundos y si ese criterio no se cumple, lo tomamos con una aplicación incorrecta y volvemos a reposicionar. Para el reposicionamiento de las venas, en general, si usamos las maniobras de giro horario o antihorario o utilizamos las ramas de las venas de que una misma vena puede tener puede ser ramas superiores o inferiores porque muchas veces cambiando el eje de apoyo del balón la oclusión se puede obtener con mucha mayor facilidad. Entonces, esta era la relación que les decía de uno a uno de menos 30 en 30 segundos como nuestro endpoint y estamos usando lesiones de 240 segundos y son lesiones únicas a diferencia de los que empezaron los primeros trabajos como el STOP y EIF que usaban dos lesiones nosotros ya estamos usando una sola lesión y otros criterios que ahora vamos a ver como desconexión exitosa e incluso ya hay publicaciones como las del Dr. Cook que está utilizando lesiones de 180 segundos es decir, que está utilizando 3 minutos en vez de 4. ¿Qué puede ocurrir o qué puede pasar con la oclusión inadecuada? Lo que dijimos recién por una mala alineación del sistema tanto de la vaina como del balón tienen que estar en el mismo oje para evitar fuerzas que anulen o fuerzas de palanca que desplacen el balón del ósteo de la vena pulmonar y en general, como les decía con las rotaciones horarias y antihorarias se puede lograr la oclusión o cambiando las ramas a cateterizar con el cateter de la CHIF bueno, este es un ejemplo que intenta graficar eso acá se puede ver bueno, tengo el cursor en la imagen de la izquierda el cateter de la CHIF va hacia una rama inferior de la misma vena y en el otro está tomando una rama superior de esa vena que les describí en otros casos vamos a tomar entonces los parámetros de lesión de eficacia porque eso nos predice o encontramos que nos predecía también el número o la tasa de recurrencias como les dije hace un momento ya no usamos más del número de dos lesiones y no usamos si una aplicación de cuatro minutos y lo que tenemos de dato de nuestra base observada es que las temperaturas tan bajas como 50 grados si bien es obvio que son más riesgosas tuvimos en el 100% de los casos aislamientos y que cuando la temperatura es inferior a 35 grados es decir que no logramos descender de los 35 grados o el tiempo de desconexión es de 120 segundos esas venas incluso intraprocedimiento tenemos una tasa de reconexión muy alta por lo tanto tomamos los dos criterios la relación de la temperatura que tiene que ser inferior a menos 35 y un tiempo de desconexión que debe ocurrir en los primeros 83 segundos para continuar con la lesión y darla como válida esto es un ejemplo de un registro de la vena esto es como se ve el mapeo previo a la lesión como ven buena amplitud es un mapa de voltaje hecho con ENSIGHT y luego de la aplicación del CRIOVALOR a los 56 segundos donde se ve la separación del potencial de la vena pulmonar en el último latido y fíjense como se va prolongando la relación del farfil del aurículo y la vena pulmonar al mismo tiempo en todos los sitios de la pared el mapa de voltaje queda de esta manera justamente una vena sin aplicar para ver bien el contraste y la diferencia o sea que las lesiones son digamos bien antrales son homogéneas y queda el aislamiento cuando se cumple con todos estos parámetros que son perfectos de la vena pulmonar bueno este es un caso como uno siempre está tentado a demostrar aunque no quiere decir nada de conversión al ritmo sinusal durante la aplicación del CRIOVALOR y en cuanto a la prevención de complicaciones ya hablamos de la punción transeptal y el control ecográfico intraprocedimiento también hubo en las primeras publicaciones muchos cuestionamientos acerca de la incidencia de parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico nosotros en general esto lo hemos solucionado de todas las opciones que están publicadas es la estimulación del nervio frénico durante la aplicación de la lesión a partir de los 20 segundos para evitar el desplazamiento del balón lo hacemos por palpación y entonces determinamos si tanto la desaparición como la disminución en la fuerza de contracción detenemos la lesión y en ese caso se deja la vena sin continuar con el tratamiento de esa estructura entonces resumiendo los predictores que tenemos de reconexión de vena es la mala oclusión un tiempo de descongelamiento que sea inferior a los 30 segundos es decir cuando la temperatura sobrepasa los 0 grados de manera muy rápida quiere decir que el lavado de la vena cambia la temperatura del tejido y eso seguramente fue por mal contacto o la desaparición de los potenciales de la vena en más de 125 segundos o la temperatura inadecuada uno creo que si cumple estos cuatro pasos la tasa de desconexión y la permanencia en la desconexión me parece que es muy buena sobre todo en pacientes con paroxísticos y que no tienen cardiopatía bueno estas son algunas recomendaciones de manejo como lo dije rápidamente hace un instante tener mucho cuidado con el balón y tenerlo fuera de la vaina y evitar las rotaciones dentro de la aurícula izquierda con este sistema siempre la chif que sea la estructura que toma contacto con la aurícula izquierda para evitar este desgarro o laceraciones y siempre tener en consideración que el inflado del balón no esté dentro de la vena pulmonar que esto se ve por la deformación del balón y ahí se utiliza la técnica del pullback de retirar ver que pierde contraste y recién avanzarlo nuevamente para evitar nuevamente lesiones de la vena bueno estos son todos los consejos que tenemos gracias gracias